Todavía no tienen claro cuál será su trabajo en el futuro, pero María les descubre que con curiosidad y perseverancia no hay barreras. Y las chicas pueden tener niños que no pueden tener los chicos. Bueno, pero el resto de cosas la pueden hacer igual, ¿vale? Con espaguetis se pueden construir torres o crear dibujos con sencillos materiales. Todo para alimentar el pensamiento científico porque hay un dato preocupante. A partir de los seis años las niñas creen que no pueden realizar estudios de ciencias.